El clásico de La Pampa, una fiesta y una fiesta tanto por la gente como por la venta, Néstor, me parece. Sí, es un encuentro tradicional, 42 años, se junta todo el barrio, viste, hay gente que viene de lejos, pasamos un día muy lindo y Dios nos mandó un día espectacular, ¿no? Lo que respecta a la comercial, yo entiendo que se vendió muy bien todo lo que es la hembra, muy bien vendida, gustó mucho, y el toro fue muy selectivo, el toro de cabeza se vendió muy bien y el toro del medio, el medio para abajo, se compró muy bien, me parece. Y con pampeanos que vinieron a buscar un toro o dos toros o tres toros. Sí, sí, se desparramó en La Pampa bastante, Mendoza, Mendoza hubo seis compradores, San Luis hubo dos, bueno, Córdoba hubo cuatro o cinco, la verdad contento, fue un remate genuino, quedó sin vender, me parece, dos toros o tres. Entonces, yo quedo satisfecho por el trabajo, no fue un remate de grandes precios en el macho, pero se vendieron con nombre y apellido a cada uno, muy genuino, muy contento. Si tengo que buscar una frutilla dentro de esta gran fiesta, me parece que eran las vaquillonas terneronas que se vendieron a 15.000 pesos, que fue una venta barro. Sí, 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 bueno, la expectativa, las ganas de llevarse una porción de esta genética a los campos, hizo que los criadores pujaran y pujaran fuerte, hubo puja entre tres compradores, entre La Pampa y Mendoza, que pujaron fuerte y se las llevaron. Están bien vendidas y están bien compradas, son puras controladas, llevan una genética que era de reposición de la cabaña que, la verdad, no le van a errar, será cuestión de tiempo. Bueno, Néstor, un mes más que importante para ustedes, el aniversario en Bernasconi, el remate de Hacha, la exposición, me parece que una gente importante. Sí, tenemos el jueves el aniversario en Bernasconi, el viernes en Hacha, el 18 en Victorica, el 19 y 20 la exposición rural de Realicó, el 26 Curacó y el 30 cerramos el mes en Hacha. Gracias, Néstor, como siempre. Gracias por estar.